Música Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Huerta Guterres, soy médico. Los quiero invitar para que vengan a conocer nuestra clínica Eterna, que es un nuevo concepto en tratamientos de regeneración celular, lo cual nos va a ayudar a dar un giro en la imagen de nuestra persona a través de tratamientos que van a mejorar nuestro estado de la piel, nuestra imagen corporal y por lo tanto dar una imagen que nos gustaría y que en el momento actual a veces no la tenemos. Música 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 Hola, mi nombre es Samantha Peña. Los invito a que vengan a Eterna, que es una clínica de recuperación y mantenimiento de belleza. Besos. Música 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 Música